hola hoy vamos a ver un circuito muy común en electricidad y control que viene siendo el circuito de retención aquí tenemos una fuente de voltaje que nos está dando 24 volts y eso lo pasamos a través de un botón y normalmente abierto, aquí está normalmente abierto, cuando activamos este botón se cierra el circuito y se activa la bobina del relevador vean aquí se enciende el LED indicador, aquí la bobina está activa y se cierran los contactos del relevador cuando yo suelto el botón el indicador se apaga indicándonos que la bobina se desactivó acá tendríamos el diagrama, tenemos aquí el botón se cierra el circuito y le llega el voltaje a la bobina del relevador y se activa el circuito de retención lo que busca es que no sea necesario que nosotros estemos presionando el botón así continuamente para que la bobina esté activa sino simplemente con que le demos un pulso la bobina se mantenga encendida para esto necesitamos agregar otros elementos y es lo que vamos a hacer lo voy a poner primero aquí en el diagrama y después lo vamos a hacer eléctricamente aquí vamos a poner un contacto del relevador de este mismo relevador de manera que cuando oprimamos el botón se active la bobina del relevador y este cierre este contacto entonces aunque nosotros soltemos el botón como ya este contacto se cerró la corriente va a pasar por aquí miren y de esa manera la bobina se va a mantener encendida aquí ya quedó conectado agregamos aquí este camino que va del 24 volts pasa por el contacto normalmente abierto del relevador y llega a la bobina entonces ahora el 24 volts tiene dos caminos uno que es el que ya teníamos que es a través del contacto normalmente abierto de este botón y otro que es a través del relevador del contacto abierto del relevador entonces ahora cuando presione este botón se va a encender la bobina se va a cerrar el contacto y se va a mantener encendida la bobina vean aunque lo voy a presionar y aunque lo suelte va a seguir encendida muy bien entonces decimos que presionamos el botón y se va a activar la bobina ahora aunque suelte el botón la bobina va a seguir encendida ahora para que en realidad este circuito nos sirva tenemos que agregar un contacto o un botón normalmente cerrado para que al presionarlo se desactive la bobina se desactive la bobina